Por si todavía sigue, está como, se ve lenta la cámara. Ahí empezó la grabación. Sí, creo que escuché en sus computadores que ya está grabando. Ahí sí, ahora estamos listos. Ya, voy a compartir ahora. Manténganse sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas. Vicente. Avísenme cuando ya pueden ver el PowerPoint. Sí, ahora estoy cargando. Comenzamos entonces. Recordarles, como todas las clases que hemos tenido últimamente y que vamos a estar teniendo durante estos meses, que el día 25 de septiembre vamos a tener la primera evaluación de control de lectura o la primera evaluación de libro, que es la de Expolición de Santa María. Los libros están en el Classroom, los pueden descargar, los pueden imprimir, los pueden leer desde el computador, del celular, como ustedes quieran. Y después, el 20 de noviembre, vamos con la evaluación de Verónica, la niña biónica. Espero que ya estén leyendo el libro, porque hoy día estamos a 28, lo que implica que ya queda menos de un mes para la evaluación. Así que, espero que ya estén leyendo el libro. ¿Sí, estamos claros? Vicente. De que yo ya me lo leí ayer, pero mi libro es muy raro, porque yo lo terminé. Y atrás me sobraban unas páginas y como que decía guía de trabajo y te preguntaba cosas del libro. Es como una prueba, sí, es como una prueba que les puede servir a ustedes para repasar. Así que, si quieren hacerla, háganla, porque les va a ser útil. Vamos con la clase del día de hoy, entonces. Título, Hora de leer una leyenda. Vamos a trabajar con la leyenda del Caleuche. La clase del día de hoy es la primera parte. Y el objetivo es que ustedes lean y logren familiarizarse con varias obras de tipo literarias que les van a permitir a ustedes conocer diferentes visiones de mundo, diferentes sociedades, culturas, etcétera. Entonces, vamos a trabajar con el Caleuche. Y quiero que vean esta estrellita que está acá abajo. ¿Alcanzan a leerla? Sí, profesor. ¿Qué dice? Actividad con décimas. Entonces, esta actividad va a ser con décimas. Para que tengan claro y se los voy a explicar al final de la actividad cómo van a ser para ganarse las décimas. Entonces, título y objetivo. Empezamos. Yo creo que tres a cuatro minutos es un buen tiempo para anotar. Comience. ¿Profe? Dígame. ¿Las décimas tienen que ver cuando uno tiene como esos timbres más? No, no, no. Las décimas es cuando, por ejemplo, tú cumples con todo lo que yo te pido durante una actividad. Yo te doy décimas, por eso. Uy, yo quiero décimas. Ya, pues entonces tiene que trabajar como lo hace siempre. Avísenme cuando estén terminando de escribir. ¿Profe? ¿Kilodram? Sí, no me acuerdo. Mi antiguo colegio era décima, era para las pruebas. O sea, por ejemplo, en una actividad, por ejemplo, ganaste diez décimas. Y en una prueba te sacaste, no sé, un seis. Y el profesor o profesora te dice, a ver, ¿qué quieres decir más para su prueba? Y yo, por ejemplo, digo, yo, yo quiero mi décima y me saco un siete. Sí, pero ¿qué logran? Nosotros hacíamos lo mismo el año pasado. ¿Profe? Eso de parte uno. Ah, creo que lo puedo. Antonio, dime. ¿Eso de parte uno lo escribimos? Sí, póngale parte uno porque la actividad tiene, siempre son tres partes. La parte uno, que es la de antes de la lectura. La parte dos, después de la lectura. Y la parte tres, que es la revisión. ¿Profe, terminé? Ya. Vayan avisándome. Ya terminé, profe. Ya terminé. Ya. Ya terminé. Gracias. ¿Les queda un minuto? ¿Quién no ha terminado todavía? Avíseme. Ya. Fernando, faltas tú nomás para eso, ¿no? Yo igual falto profesor. Ah, Trinidad. Vale, avísenme ya, porfa. Ya terminé. Profesor, tengo miedo. ¿De qué? Porque en el calle donde va la electricidad, afuera, hay como una gente de palomón y todas me están viendo. Me siento observado. ¿Están listos? Voy a terminar. ¿Puedo seguir o no puedo seguir? Sí, no, respóndanme. No, 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 no. ¿En Carlos Dimás? Aún falto yo. Avísenme. Seguimos. Ok, ya terminé. Sí, profesor. Ya, continuamos. Indicaciones, entonces, de la actividad. No tienen que anotar nada, solo necesito que me presten atención. En la primera parte de la actividad del día de hoy, van a tener que buscar en internet, en diferentes páginas, en Google particularmente, sobre el caleuche. Van a tener que buscar información como dónde ocurre, de qué se trata la historia, quiénes son sus personajes, cuál es la trama principal, a qué cultura pertenece, etc. Todas esas cosas van a tener que empezar a investigarlas porque les va a servir para responder las preguntas antes de la lectura. Entonces, primero van a investigar en internet sobre el caleuche, ¿ya? Luego, van a ir a la página 226 y van a desarrollar las tareas que se proponen en dicha página, que son tres preguntas y un recuadro, si no me equivoco, ¿ya? Y después, van a leer la historia del caleuche, que están entre la página 227 y la página 230, y van a responder las ocho preguntas que acompañan a la lectura, estas preguntitas que van apareciendo en la orilla. Les voy a presentar con detalle lo que hay que hacer. Entonces, nos vamos al libro, que supongo que ya todos tienen en su poder, ¿sí? ¿Todos tienen el libro? Sí. Ya, entonces, antes de completar esta página, que es la página 226, van a buscar en internet sobre el caleuche. Entonces, se van a ir a Google, van a escribir el caleuche y van a leer toda la información que les aparezca. Van a tener preocupación particularmente en el lugar donde se origina, a qué pueblo pertenece, de qué se trata la historia, etc. Luego de que investigan todo eso sobre el caleuche, que no tienen que anotar nada, solamente tienen que mirar y buscar cosas en internet, pueden ver videos en YouTube, como ustedes quieran, van a responder la pregunta 1, 2 y 3. La pregunta 1 dice que es una leyenda, qué características tiene, y ustedes tienen esa materia en el cuaderno. Por ende, pueden ir al cuaderno para buscar la respuesta a esta pregunta. Después, le preguntan a ustedes, ¿cuál de los paisajes crees que predomina en la leyenda? Márcalo con una X, es la leyenda del caleuche. Entonces, según lo que ustedes investigaron, van a tener que marcar cuál de estos cuatro paisajes está relacionado con la historia. Y finalmente, ¿qué has oído hablar del caleuche? Si es así, ¿qué sabes acerca de este? Y como ustedes investigaron, me van a tener que contar acá qué es lo que encontraron sobre el caleuche, a qué cultura pertenece, a qué país pertenece, de qué se trata la historia, quiénes son sus personajes, etc. Eso es la primera parte, página 226. Después, se van a la lectura, que es esta que dice el caleuche, y empiezan a leer. Página 227, va leyendo, va leyendo, va leyendo, responde las preguntas según vayan apareciendo los números. ¿Dónde se responden estas preguntas? En el cuaderno. En el cuaderno, porque no hay espacio para responder acá. Después, siguen leyendo, siguen leyendo, y van respondiendo las preguntas 3, 4, 5 y 6. Siguen leyendo, siguen leyendo. Y van respondiendo las preguntas 7 y 8. Y la actividad termina aquí, la primera parte. Al terminar la pregunta 8 en su cuaderno, termina la primera parte. El resto, lo hacemos la próxima clase. No se adelanten. Llegan hasta la 230, pregunta 8. Y terminaron la actividad por el día de hoy. ¿Estamos claros, entonces? Sí, pero ya terminamos. Sí, retomamos. Tienen que buscar en internet información sobre el Caleuche. Luego de que leen toda la información del Caleuche que ustedes consideren que es necesaria, responden la página 226. Después se van a la lectura del Caleuche y responden las 8 preguntas que aparecen acompañando a la lectura. Eso es lo que hay que hacer por hoy día. ¿Dudas? Profesor, entonces hoy día vamos a tener que hacer, antes de la lectura, las preguntas de la lectura. ¿Y eso solamente? Eso solamente por hoy día. Ya. Entonces, ¿hay que enviar la actividad? Sí, me la tienen que mandar al Classroom. Mientras ustedes ya empiezan a investigar, en silencio, yo voy a armar la tarea para que puedan mandármela a través del Classroom. ¿Les parece? Agustín. Yo puedo... Yo puedo... A buscar... En YouTube. Donde quieras, pueden buscar en YouTube, pueden buscar en Google. Lo importante es que encuentren información que les permita a ustedes responder a las preguntas de la página 226. Ahora, no se lleven toda la clase buscando cosas del Caleuche. No se van a... Agustín, no te vas a poner a ver un documental de una hora del Caleuche, porque es ver información básica, lo más rápido que puedan encontrar. Profesor, hay documentales de los señales. No venir, que son como de dos horas del Caleuche. Por eso, pero no quiero que vean un documental de dos horas, busquen información breve. Profe, coloqué información sobre el Caleuche y me apareció como un texto mini. Por eso, pues ahí tienes que ir viendo varias páginas, abriendo varias páginas y revisando varias cosas y así como usar información. Me escuchan, ¿me escuchan? ¿Cierto? Y cuando vean videos, pónganlo en silencio. Sí. Sus micrófonos. Ya. Mantengan sus micrófonos en silencio. Profe, encontré un video de cinco minutos que está bien interesante. Ya, por eso, tienes que ir viendo y revisando. Es de creepy. Mantengan sus micrófonos en silencio. Todo pronto. Gracias. Gracias. Gracias.